Bueno, y seguimos en Mamá Feliz, Pablo, y es un placer presentar, en este caso, un papá feliz. Así es. Le voy a poner papá feliz, no mamá feliz, le voy a poner papá feliz, que además es empresario. Un esposo feliz. Y un esposo feliz, es empresario, un hombre muy solidario, muy ligado a todo lo social en nuestro país, en Argentina. Una persona que conoce mucho del mundo, de lo que es Latinoamérica, ha recorrido el mundo, y ha decidido un buen día empezar en la política. Los saluda Roberto García Moritán, bienvenido a Mamá Feliz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, un placer. La verdad que tenés todos los condimentos, Roberto, desde lo personal a lo laboral. Una persona muy comprometida, muy comprometida desde el humano, en un país muy convulsionado. No sé cómo lo estás mirando vos hoy, ¿no? Porque estoy acá en mi nuevo cargo de legislador por la defensa de la PYME y generar los incentivos correctos para que la Argentina pueda desarrollarse. Desde el punto de vista más general, lo que tiene que ver como ciudadano en un país, en donde nos encontramos con una inflación por arriba, con mucho índice de pobreza, con tu área muy fuerte, como es la parte empresarial muy complicada. El drama de lo que estamos viviendo es cómo impacta en la clase media y cómo impacta en la pobreza. Vos hablabas recién de la inflación y nosotros hemos logrado romper otro nuevo récord, que es el acumulado de un mes que tuvo 6.7 el más alto en los últimos 20 años, para que te des una idea de la situación en la que estamos. Y por qué esto pega directamente a los que menos tienen, porque si uno mira la composición de los productos que componen ese índice, ese 6.7, el gran aumento que ha tenido es en los alimentos. Y los alimentos es lo que más consume la gente que más necesita justamente una recomposición de la economía, que es la gente pobre de la sociedad. Como no hay recomposición automática, como nuestra plata vale cada vez menos, como nuestros sueldos se ajustan detrás de la inflación, uno va al supermercado y no lo alcanza para nada. Entonces lo que está pasando con este nivel de inflación en una Argentina sin capacidad productiva ni respuestas, porque lo que no tiene además es que no genera confianza en ningún aspecto, ni jurídica, ni moral, ni económica. Entonces nos están empobreciendo todos. El problema de lo que estamos viviendo ahora es que somos todos más pobres. Vos has empezado un poco al revés de la historia, te has primero metido mucho desde tu trabajo en lo empresarial, después con todo el tema solidario, me consta, lo hemos visto incluso en las redes y en la televisión, tu ayuda, tu acompañamiento solidario a la gente más carenciada, acompañando, como uno dice, yendo a los lugares a escuchar a las personas, no solamente, porque uno a veces habla de la política y muchas veces son como palabras muy abstractas, pero en tu caso vos has estado cara a cara con esas personas, con esa gente humilde, con ese trabajador. ¿Qué es lo que te motivó, qué es lo que te lleva a vos a estar al lado de esa gente que más lo necesita? Yo tenía una vida, para serte franco, relativamente cómoda. Yo había trabajado en multinacionales, decidí emprender, quería regalarme la experiencia de tener empresas propias, de ser mi propio jefe, estuve en distintos rubros, textiles, gastronómicos, estuve incluso en temas de salud, pero no sentía que era mi lugar en el mundo. A mí me desafiaba armar negocios y desarrollarlos, y tratar de posicionar las marcas, y hacer, y generar trabajo, contratábamos en todo lo que nosotros hacíamos, era mano intensiva, o sea, hemos formado muchos equipos, pero yo necesitaba otra cosa. Y cuando me ofrecen la posibilidad de trabajar en una secretaría que se llamaba PISU, y tenía como objeto urbanizar barrios populares, villas en ese entonces, no lo dudé un segundo. Me parecía que era como la experiencia que esta vez, en ese momento de esa vida, me tenía que dar, y tenía que tratar de nutrirme de todo lo que me pasara ahí adentro, y me pasó lo que fue fantástico, que es que esta secretaría trabajaba con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal pierde la elección en 2019, y a mí no me importó nada. Yo ya venía hace dos años trabajando en esto, y sabía que esto era lo que iba a ser de mi vida, mi nueva profesión. Entonces, fundé mi ONG, que ya me asocié, y me dediqué a trabajar en los barrios. Estoy desde el 2017 a hoy, al principio con la gestión, y después con mi ONG, trabajando en los barrios. Y la respuesta es porque me di cuenta que me importa. Me di cuenta que era el lugar donde yo me sentía más útil, sentía que mi tiempo era mejor valorado, porque me di cuenta que tenía mucha vocación por educar. Eso es importante, el tema de la vocación, porque muchas veces uno pasa con la diligencia política, no solo de Argentina, este programa llega a todo Latinoamérica, y créeme que con cada profesional o político que habló de otros países, también pasan muchas cosas similares en gran parte de Latinoamérica. Pero es tan importante sentir del otro lado, del político, la vocación y el servicio, ni más ni menos, la vocación y el servicio. Yo sentía que era el lugar donde yo me sentía más útil, y sentirse útil es muy importante porque, en definitiva, que es algo que está en crisis en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, que es el encontrar nuestra propia identidad. Encontrar nuestra identidad nos da la fortaleza de tomar decisiones, de poder avanzar, de querer resolver nuestros propios problemas. Y me di cuenta que eso me empoderaba. El hacer lo que a mí me gustaba, me convertía en la persona que yo quería ser. Y sacaba la mejor versión de mí. Y esa versión me permitía también transmitir con entusiasmo que hay cosas por las que valen la pena vivir y por valen la pena luchar. Entonces, mi trabajo fundamental de los barrios, independientemente de lo mucho que me nutrió a mí, tenía que ver con esto, con tratar de ayudar a las personas a encontrar lo que les permitiera el entusiasmo, la fortaleza y la valentía suficiente para salir adelante. Porque hay momentos donde las cosas... Mirá que, yo supongo que, Andrea, a vos no te falta nada en la vida. No. No, no. Pero hay veces que se hace difícil o no. A pesar de que tenemos todo, a veces se hace difícil encontrar una razón para salir el lunes o levantarse después de una pérdida o después de que la vida te alecciona a golpes. Y hay momentos donde uno tiene dudas. Bueno, imaginate si no tenés nada. Encontrar razones es más complejo todavía, ¿no? Cuando estás radiado de violencia, de juicio, de abandono, de marginalidad. Entonces, ese era el desafío que me ha propuesto. Ayudar a la gente a que se anime a salir adelante. Tu perfil viene del lado de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu familia. Digo, tu raíz de lo que tiene que ver con lo servicial, con el mirar al otro, con el acompañar al otro. ¿Empieza tu historia desde tu casa? Sí, yo creo que sí. Quizás la vocación por lo público del lado de mi padre y el amor por el prójimo del lado de mi madre. Mi madre era una, creo que es la persona más buena que conocí en el mundo, en la vida. Una persona que siempre está al servicio del prójimo, en todas sus dimensiones. Porque lo hacía con nosotros y cuando nosotros creíamos que era porque era una madre muy dedicada, nos damos cuenta que lo hacía por sus hermanos y después nos dimos cuenta que lo hacía por sus sobrinos, por su hijado, por sus vecinos, por su gente. Y ese amor por la gente a mí me ayudó. Estoy seguro que eso hoy tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo. El amor por el prójimo. Y también, de alguna manera, en este rol de papá feliz que yo decía al comienzo, lo que uno también le inculca a nuestros hijos, en tu caso a tus hijos, y a tener también esa familia feliz, constituida, con valores propios. ¿Cómo vos te sentís como papá? Viste que uno a veces, a ver, uno en la vida transita, va, porque como vos decís, trabaja, el esfuerzo, los valores, pero también cuando uno se encuentra como papá o como mamá, en muchos momentos uno se pregunta si va por ese camino correcto. ¿Cómo te sentís vos como papá? Yo soy padre por sobre todas las cosas. Cuando me tengo que describir, antes de contar que soy economista, mi título, mi cosa, mi trayectoria, cualquier cosa, soy padre. A mí lo más importante de la vida, todo lo que yo hago, lo hago por ellos, porque quiero ser un ejemplo para ellos, porque quiero poder pagarles la mejor educación, porque quiero acompañarlos, porque quiero mostrarles la diferencia entre el bien y el mal, porque quiero que ellos se conviertan en personas de bien. Todo lo que hago, lo hago por ellos, porque quiero que vivan en un país diferente, más sano, con una vara moral mucho más rígida, con mayor prosperidad económica. Mi vida son mis hijos, mi vida en todos los sentidos son mis hijos. Y cuando estoy con ellos, nada, todo fluye en la dirección correcta. Siempre hablamos en este programa de las familias ensambladas, de estas parejas que, bueno, en algún momento han tenido otros matrimonios, se termina, como pasa muchas veces en las familias, y se vuelve a encontrar otra historia y otra pareja. Y Carolina, sin lugar a dudas, Pampita, para todos nosotros, es esa mujer que creo que mutuamente, no sé, vos me dirás, han hecho de una vida en conjunto con esa beba hermosa que tienen, Ana, una segunda, una tercera oportunidad de la vida. Vos me definirás cómo es en tu vida, Caro. Yo creo que es la gran oportunidad de mi vida. Porque lo decidimos ambos, sí, nosotros desde el primer momento que nos conocimos, establecimos unos parámetros, entretenemos, mirá, ¿qué es lo que queremos? ¿En el mediano? ¿En el corto? ¿En el largo? ¿Qué es lo que queremos? Definamos qué es lo que queremos, establezcamos, que tengamos las discusiones más antipáticas de entrada, y si sobrellevamos las discusiones, estamos para avanzar. Y yo creo que tomamos las decisiones correctas, desde que nos conocimos hasta ahora, todo el tiempo, y me animo a decir con esto que yo tengo que hacer de este amor el amor de mi vida. O sea, no tengo otra alternativa, no hay posibilidades para el fracaso. Para mí es apostar todo a esta familia, apostar todo a lo que forman nuestros hijos juntos, que es una familia espectacular, y se divierten, y el trato de hermanos fue desde el primer día, a dedicarle el mayor de los amores, la mejor de las educaciones, y el mejor de los ejemplos a Ana, que es este desafío nuevo que nos plantea la vida, y que los dos abrazamos con mucho entusiasmo, para mí no hay otra manera de definirlo que como el amor de mi vida. Esto es el amor de mi vida, es la apuesta, y que estamos haciendo todos, y creo que, a pesar de que tomamos muchas decisiones, para muchos muy apuradas, lo hicimos muy a conciencia, con mucha seguridad, y con muchísima convicción. Y ahora, que hasta ahora todo perfecto, te puedo decir. Claro, yo creo que cuando el amor llega, llega, cuando toca la puerta, uno al de afuera puede pensar que es poco tiempo, más tiempo, pero solamente es quien vive la historia de amor, puede identificar si esto es ya, o no, como vos mismo lo planteaste, esto es decir, vamos para adelante juntos, o no vamos. No, bueno, que es poco tiempo, era poco tiempo, y nosotros lo sabíamos, era poco tiempo, pero había mucha determinación. Claro, bueno, por eso te digo, creo que fue muy claro tu planteo de comienzo, o lo hacíamos juntos y avanzábamos, o no seguíamos prácticamente, ¿no? Porque era como apostar a todo o nada. Sí, estábamos los dos convencidos del tipo de familia que queríamos, era exactamente lo mismo, somos muy parecidos, obviamente tenemos nuestras diferencias, pero en las cosas importantes, somos dos muy terrenales, ella es una mujer muy simple, es una chica del interior, muy familiera, le gustan las cosas simples, la charla cotidiana, disfrutamos de las cosas pequeñas, nos gustan los dos comer mucho, ver una película todos juntos, salir a caminar, o sea, nuestra vida en la intimidad es muy simple, muy chiquito, muy grandiosa a la vez. Antes de conocer a Carolina, a Pampita, fantaseabas, pensabas en esa posibilidad, uno imagino, uno tampoco está buscando, pero digo, ella es una persona muy popular, muy conocida, ¿se te hubiera ocurrido en algún momento de la vida que esto podía estar pasando, de conocer a Pampita, de enamorarse juntos, de tener una familia? ¿Vos qué pensás, Andrea? No sé. Imposible. Imposible. No, no, imposible. Yo, como creo todos los hombres de la Argentina, la mirábamos a la distancia con mucha admiración, un ícono de belleza latinoamericana, pero de ahí imaginarme que la mujer con la que me casara y tuviera un beba y todo. No estaba escrito eso, no estaba. Sería Pampita. No, imposible. Yo, por eso te digo una cosa, existen los milagros, todo es posible, sin tema de animarse, es la prueba de viva de que no hay nada imposible en la vida. Así que, con valentía para adelante. No, 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 pero aparte por eso, porque ha dado un vuelco, ¿no? Es muy fuerte, pero fuerte también de lindo y de amoroso, porque es una familia que se ha rearmado, vos con tus hijos, ella con lo de ella y todo este encuentro y esta unión que trasciende y que va más allá y es hermoso verlo porque, bueno, es lindo, es lindo. En esta época en que vivimos, que las familias que como te decía al comienzo, por ahí pasan por etapas que se separan y poder, ¿no?, después encauzar esa relación, ya sea manteniendo buenas relaciones con los ex, como armar una nueva vida, como en el caso de ustedes dos, es tan importante para la crianza de los niños que uno quizás no lo imagina, pero lo es, ¿me entendés, Roberto? Sí, yo soy de la... Hay como un modelo de... Hay una dinámica de propuesta de vida que habla de la descomposición de la familia, ¿no? como una manera de construir comunidad y de restablecer otros tipos de vínculos más homogéneos. A mí me gusta la familia, me gusta la familia y no estoy hablando de composición, son dos papás, estoy diciendo cualquier cosa que es la familia. Me gusta la idea de familia, me gusta la idea de la mesa, me gusta la idea del núcleo duro, del vínculo de confianza, del soporte afectivo, por ahí hasta a veces extremo, en algún sentido. A mí me parece que tenemos que defender la familia, la familia es la defensa de los valores, la familia es la defensa de los vínculos sanos, es la defensa de la moral, de la ética, de la educación, del buen consejo, del valorarse. Me parece que... Me haces acordar hace más o menos tres o cuatro meses tuve también la posibilidad de hacer vía Zoom a Benjamín Vicuña y palabras muy parecidas a las que vos planteás desde el lado de la familia, el significado de la familia y de los hijos, él planteaba algo parecido, muy similar, en la importancia, en los valores, en lo que uno le da como ejemplo a los hijos de uno, ¿no es cierto? Esto mismo que vos estás hablando. Y el otro día Benjamín tuvo un gesto muy amoroso acá en un programa en Argentina donde de alguna manera agradece el cariño y el amor que vos le tenés a los hijos que tiene Benjamín con Carolina. ¿Vos sentís también esa gratitud hacia él por algo puntual que quieras contarnos, que quieras decirnos? Yo creo que cuando las prioridades están ordenadas, cuando todos sabemos qué va adelante, si el carro tenemos claro el orden de las cosas, todo lo demás se acomoda y si hay algo que entendemos todos, mi ex, los ex de carro, los chicos, nuestros íntimos amigos, todos entendemos en su conjunto que lo único importante son los chicos, como te decía antes, nuestros hijos, todos lo hacemos por nuestros hijos. Si entendemos que todo lo hacemos por nuestros hijos, todo lo demás se ordena, deja de ser importante, son batices, bueno, podemos mejorar nuestras conductas, podemos ordenarnos o no, pero si los chicos están bien, todo lo demás se acomoda y eso lo demostramos todos los días, por eso pasan las cosas que pasan. Sin duda, la verdad que, y está bueno en un medio público porque muchas veces uno recorre historias donde son muy difíciles, muy tremendas, de papás, de mamás, me pasa a mí de recibir a veces a mamás que se encuentran que no pueden ver a sus hijos porque los tienen los padres o los padres con las madres y entran en esa disyuntiva y en esa problemática que a veces se torna muy difícil sostener la familia. Entonces, tener ejemplos como los de ustedes donde puedan priorizar la salud de los niños y la crianza de los niños está bueno y está bueno contarlo. Una de las últimas preguntas, ¿qué te pasa cuando, bueno, vos que ahora estás metido mucho en la política siempre tenés esa crítica constante y bueno, es el marido de, bueno, está donde está porque llegó porque es conocido, de, ¿qué te pasa? ¿Te genera, no sé, te genera risa, te genera bronca, no le das bolilla? Me da orgullo, sí, soy el marido de Pampita, es la madre de una hija espectacular que tenemos juntos que se llama Ana, es una mujer más inteligente que conozco, más valientes, además de lo linda que es, yo no correría el riesgo de subestimarla, parece que haría una trampa y lo segundo es, déjense sorprender, se van a llevar una sorpresa tremenda, todos. Claro, sí. Y además es el hijo de quien fue un gran embajador, representante de nuestro país, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo le agradezco, no hace falta reforzar, yo lo que digo es, acuérdense lo que yo les digo, cuanto más me subestimen, más se van a sorprender. Sí, sin duda, tenés una capacidad de estar en toda la cancha, ¿no? Cuando uno puede estar mirando todo y observando todo, siendo protagonista o no siendo protagonista y la verdad que lo has demostrado de pasar de un empresario a tener un cargo político, ni más ni menos, eso no lo tiene cualquiera, no pasa así, de un momento a otro, es todo un trabajo tuyo, es todo un esmero tuyo y bueno, y de acá para adelante, bueno, a demostrar todo eso, obviamente, que será un camino, un camino de ida en la política. Ya te veo dentro de poco candidato a presidente, Roberto, ya veo que dentro de un tiempo sos candidato a presidente. Lo que sí prometo, lo que sí prometo es ser parte de las cosas importantes, de las batallas importantes, estoy dispuesto a llevar adelante la batalla cultural, a predicar con el ejemplo y si tengo que elaborar el doble que el resto para demostrarlo, quédense tranquilos que lo voy a hacer tres veces más entonces. y el camino, a mí no me preocupa tanto los cargos, lo que sí yo quiero es ser parte de la Argentina que se vive, que es una Argentina diferente, yo quiero ser parte de los que van a levantar esos cimientos. Roberto, ¿qué mejor que vos para responderme esta pregunta? Porque vos sos una persona que desde hace años viene en el contacto cara a cara con la gente, te metes en el barro, recorres. ¿Por qué crees que hay un prejuicio respecto al área social desde la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué crees que en el imaginario colectivo está esa leyenda urbana que dice, bueno, de pronto la gestión de la ciudad es muy buena en determinados aspectos, pero en lo social no tanto? ¿Cuál es tu mirada al respecto? En lo social en la ciudad de Buenos Aires se hizo mucho más que en cualquier otro lugar de la Argentina, pero por lejos. En la 31, no sé si pudieron ir, hicieron un trabajo de urbanización espectacular. Yo tengo en mi equipo de asesores un chico que se llama Luis Gisberg que es de la 31, voy mucho ahí. Es un chico que se está por recibir de Ciencias Políticas en el San Andrés, o sea, es un chico que, hijo de inmigrante boliviano, vivió en la Villa 31, ganó una beca y ahora está a punto de recibir en San Andrés, un chico espectacular. Y con él vengo trabajando mucho y en los últimos años con las obras que se hizo, ahora es un lugar donde se puede entrar. Hace unos años, en la 31, no se podía entrar, era peligroso, los pasillos, la oscuridad, los narcos, todo lo que pasaba en este 31. Ahora es verdad que hay mucho trabajo por hacer en adelante, pero está bastante organizada, vos podés ir cuando querés y caminar a la parte comercial del barrio y es un barrio movido, es un barrio en conversión, es un barrio popular, pero es un barrio que vos podés ir caminando y no pasa nada, es como otra parte de la ciudad. Y después tenés en Fraga un gran trabajo hecho también, donde si vos entrás al barrio está todo demolido, en Rodrigo Bueno también, es verdad que hay mucho por hacer, pero hay una concepción de cómo manejar estos temas, hay un momento donde en la agenda estaba pasar con un bulldozer y levantar todo, o sea, era una Argentina con otro tipo de cabeza. Desde que se tomó esa decisión, un poco por Gabriela Michetti y Mauricio Macri en su momento, esto es un trabajo que se viene haciendo y la ciudad de Buenos Aires por encima del resto. Ahora, hay un sector de la clase media que no está conforme con esto que se está haciendo, que se destinen tantos fondos a planes, a estructuras, a obras en el sector que menos aporta a la economía, que esa sería la segunda posible interpretación de la pregunta. Y lo que yo digo es, y en algún punto tiene razón, yo como pyme, para que tengas una idea de los seis meses, perdón, del año entero que yo trabajo, seis meses laburo para pagar impuestos. Totalmente. Yo pago el 54%, 54% de lo que facturo. Ahora, si este trabajo en los barrios es importante, sí, es fundamental. Es fundamental porque el costo de tener una gran cantidad de nuestros vecinos porteños sin servicios básicos, sin acceso a educación de calidad, sin acceso a trabajo de calidad en convivencia con los narcos y con todos los problemas que trae, para la sociedad porteña es un costo muy alto que tenemos que afrontar. Ojalá todo esto que decías y que pensás lo puedas llevar adelante. Gracias por este ratito a Mamá Felices, un beso grande a toda la familia. Esta es una nota de un papá feliz, como siempre digo. Muy feliz. Acá es la comunidad de papá y de mamás felices y de la familia feliz. Así que vos sos parte de ese ejemplo. Gracias, Roberto García Moritán por este ratito. Gracias a ustedes. Un beso grande. Con ustedes, Roberto García Moritán, empresario, diputado, un referente de la Argentina para toda Latinoamérica. Repasamos un poco de actualidad, su vida, su familia. De todo. De todo un poco. Vamos con corte, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Hay más, no se vayan. y ya estáis. Chau. 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 ¡Gracias!